Mira, yo soy un güey que con suerte tengo cuarto medio. Tengo todo lo que yo quiero porque me saco la cresta de luna a lunes. Yo no trabajo mediodía, yo trabajo de luna a lunes. Me levanto todos los días temprano. Hablemos, por ejemplo, la gente que está en la cárcel. ¿Por qué la gente que está en la cárcel? Nosotros tenemos que pagar comida, pagar esto, pagar esto. ¿Y por qué no trabajan, güey? Tenemos un montón de archipiélagos cerca de... Son todos chilenos, güey. Los mandamos ahí, los muchachos trabajan, aprenden. Resulta que, ¿qué están haciendo? Hay que mantenerlos, güey. ¿Y quién me mantiene a mí si yo no trabajo? Hay otra cosa. Ustedes, muchos de los que marchan y todo, dicen... Yo tengo el camión, si queréis vaya a la casa. Así un peñasco tiene, por uno de los litos de 15, 16 años, güey, cuando vengo de la vega. Con el puesto de la feria, güey. Y me dicen que no son vándalos. Lo que ustedes dicen, no, es que carabinero, que tira la hueá. Dicen, compadre, ¿cómo no te dais cuenta? Yo he pasado por ahí, siempre andan encapuchados. ¿Por qué? Porque buscan la masa para poder robar, güey. Entonces, ¿qué hace carabinero, güey? Ponte los zapatos de esa gente. Son gente que trabaja, ¿sabes? Tiene hijos, tiene mujer. No pueden hacer nada, güey. Ustedes dicen los derechos humanos que me pegaron. Y cuando le pegan un paco, cuando lo escupen, dicen, no tiene derecho humano. Ahora me tienen la caga a mí, güey, que soy un pobre, güey, que trabaja en la feria, güey. No puedo ir a comprar tranquilo, tengo que sacrificar la vida. Así como habla. Aquí no es criminalizar el sistema, porque hay cosas buenas y malas. Por ejemplo, si usted me pregunta, un país comunista para mí es una mierda. Para mí. Para mí también. ¿Ya? ¿Ves? Para mí también. Yo creo que si a mí me dan la arma y me ponía a pelear, de aquí para allá tenemos que llegar. Yo sé que yo gano. En lo que sea, gano. Yo no sé perder. No me gusta perder. ¿Cachai? Yo desde niño siempre en mi vida gané. ¿Por qué? Por ejemplo, no me metí en robar, no me metí en eso. Porque yo decía, puta, yo soy el mayor de mi hermano. Si yo robo, ¿qué le queda a mi hermano?